despierta tu conciencia en palabras de la madre teresa juntos podemos hacer grandes cosas esto es despierta mucho más que sólo un nombre es un despertar de nuestras mentes y corazones una conexión con nuestra comunidad consciente un lugar donde las virtudes y valores son cultivados y vividos una comunidad donde los valores no sólo se enseñan sino que se viven despierta punto online no es sólo una plataforma es una sociedad edificada sobre principios fundamentales aquí valores como el respeto y la amabilidad son más que alentados son celebrados son la esencia de nuestra colectividad forjando nuestra identidad ofrecemos cursos terapias y guías diseñadas para facilitar tu camino hacia una mayor conciencia supervisadas por mentores experimentados si buscas paz mental despierta podría ser tu boleto de entrada al unirte a nosotros te embarcas en una travesía de crecimiento personal un viaje que podría ofrecerte nuevas posibilidades y un nuevo nivel de conciencia así que únete a nosotros en despierta punto online y despierta a un nuevo nivel de conciencia despierta reúne a individuos de todos los ámbitos de la vida diversos orígenes y culturas unidos por un compromiso hacia una vida consciente nuestras sesiones promueven la unidad a través de ideas y experiencias compartidas en despierta creemos en la unidad como para cambiar nuestras vidas y el mundo bienvenido a despierta donde juntos podemos hacer grandes cosas hola hola bienvenido bella alma con tu amiga nieves martínez unir es la paz interior que también así me encuentras en facebook y en instagram y en este espacio de consciencia en sintonía en la universidad del despertar gracias por estar aquí gracias por sintonizar si aún no te has sumado a la comunidad de despierta online te invito a que lo hagas en estos momentos te invito a que te sumes te invito a que ingreses y conozcas toda la información que hay acerca de cursos talleres mentorías terapias absolutamente todo lo que encuentras a tu disposición en www.despierta.online que tienes muchísima información el día de hoy vamos a hablar de un temazo pero antes de entrar en este tema quiero decir felicidades a todos y cada uno de los seres que todavía conectan con su niño interior en cada acto viven desde la inocencia desde la plenitud del ser porque eso es la inocencia te lleva justamente a vivir dentro de tu propia esencia y hoy particularmente quiero saludar a cada niño interior en cada corazón con todo mi amor enviarles un abrazo de mi corazón al suyo y desearles que sigan en esa alegría viviendo y disfrutando cada momento en plenitud así que bella alma mi alma saluda tu alma y te abraza y te bendice el día de hoy como les digo cómo se van sintiendo porque hay muchos síntomas estamos en un momento de aceleración otra vez donde están ingresando muchísimas energías y mientras saludo hola hola anny un saludo un abrazo y bendiciones para ti también hermosa háganme saber desde dónde se van conectando desde qué país me gustaría leerles escucharles y saber cómo se van sintiendo y también me gustaría que me dijeran qué saben acerca de la resiliencia que conocen que porque es un término de tiempos más modernitos para acá y qué pasa con este término y qué pasa con las personas resilientes me gustaría que me escribieran yo es un tema que me encanta porque además de hecho lo toco en mi libro de hecho voy a voy a usar mi libro que si no lo conoces te invito a que lo hagas de la adversidad a la plenitud mi proceso de sintonía con el ser porque creo que a mí el ser resiliente me ha servido de muchísimo en mi proceso en mi camino me ha ayudado de sobremanera a poder lidiar con las adversidades a poder realmente abrazar la incertidumbre a poder sacar lo mejor de mí creo que como humanidad nos hemos vuelto tremendamente resilientes o sea y más lo que hemos demostrado ya en los últimos años es así el colmo de la resiliencia de poder con todo porque miren que hemos vivido situaciones tremendas y sin embargo aquí estamos parados enteros y con una fortaleza como para decir nadie nos para somos seres despiertos somos seres conscientes somos seres que recuperamos nuestra fortaleza interna nuestra conexión con lo divino y realmente es momento de sacar todo lo que traemos dentro pero antes para los que no lo sepan voy a hablar de qué es la resiliencia y de y por qué se originó este nombre originalmente se utilizaba en la ingeniería para hablar de la resistencia de los materiales que tenían esta capacidad de aguantar la tensión y la presión de 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 todo sin deformarse o sin doblarse y sin romperse entonces a nivel de de la psicología después de esto se se asumió esta palabra para hablar de las personas de los seres humanos que después de ser sometidos a grandes presiones a grandes situaciones de adversidades de problemas de de todo tipo la capacidad que tiene el ser humano frente a las adversidades de sobreponerse de superar las adversidades de la vida y salir fortalecido e incluso transformado de de todas estas situaciones esto habla de personas resilientes habla de justamente de esa capacidad que tenemos las personas para vivir todas esas adversidades sacar eh un aprendizaje de toda esta situación donde esto nos lleva a una gran transformación interna y a pesar de sufrir y de pasar dolores y de pasar situaciones adversas dolorosas tristes traumas difíciles y severos eh la capacidad que tenemos los humanos para traspasar todo eso y aprender eh esto realmente nos hace ser personas sumamente resilientes y además eh capaces de desarrollarla eh la resiliencia en toda la totalidad y además aprender de todo esto en lugar de de sentirnos de sentirnos en todo momento víctimas de situaciones nos sobreponemos a todo esto esta es la gran diferencia de personas que deciden quedarse como víctimas y eh no rescatar el aprendizaje que estas situaciones les traen en cambio las personas resilientes eh 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 tienen como claridad en este entrenamiento y pueden afrontar y enfrentar cualquier tipo de eh situaciones traumáticas eh eh vivirlas con con como como un aprendizaje que realmente trae un proceso evolutivo para tu mayor bien y ahí es donde las personas eh con con esta eh situación eh tienen una autoimagen no se critican tanto no se devalúan no hablan mal de sí mismos no se están por ejemplo yo conozco gente que todo el tiempo se equivoca y se está se está ninguneando y pendejeando y diciendo cosas horribles bueno ahí es donde justamente es en la falta de valía la devaluación interna donde realmente eh hay una falta de actitud hacia ti mismo la semana anterior hablábamos del tema de la actitud y de la importante metamorfosis que estás realizando como ser humano pues lógicamente en lugar de caer en depresión es justamente las personas resilientes viven con una buena actitud hacia la vida abrazan la incertidumbre y eh no es que no no tengan en un momento dado situaciones adversas porque claro que las tienen pero han aprendido como digo yo a bailar bajo la lluvia y a no dejarse en un momento dado eh embargar con todas estas emociones tóxicas o traumáticas y a caer a cargarlas todo el tiempo entonces eh el la persona resiliente como digo en mi libro este sabe eh que realmente eh lo que tenga que doler en estos momentos que duela y lo que tenga que nacer que nazca y crezca lo que tenga que ser que sea que realmente nada te pare en un momento dado porque a lo que te resistes realmente persiste y persiste hasta cuándo hasta que lo amas bella alma entonces así como la esperanza y el temor eh así como la adversidad y la plenitud pues forman un sentimiento que 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 son dos caras de la misma moneda finalmente y entonces realmente eh es reconocer que existe la incertidumbre pero que realmente es momento de abrazar todas esas partes que son partes de la vida y que realmente te fortalecen y fortalecen tu forma de ver la vida y de vivir diariamente cuando realmente eh lo ves con otra visión con otra percepción y entiendes que esta situación te está mostrando algo que tienes que aprender de ti mismo entonces una de las características es que las personas de bajo nivel de resiliencia pues se vuelven muy vulnerables a situaciones adversas y siempre están pensando que todo el universo y que todo el mundo y que su jefe y que sus parejas y que sus relaciones que todo está en contra suya y esto es porque eh no han trabajado con ellos mismos en esta fortaleza interna en cambio eh y pueden llegar a situaciones desesperadas las personas con baja resiliencia pueden llegar incluso a situaciones suicidas en un momento dado porque en sus papeles de víctimas se ponen absolutamente en esa posición y pueden querer salir huyendo de cada situación ahí es donde se vuelven sumamente eh vulnerables porque no saben manejar todo este tipo de situaciones en su vida en cambio una persona este resiliente eh aparte de que es más feliz ¿por qué? porque acepta todo lo que viene y dice ok bienvenido gracias por mostrarme esta parte de mí gracias por eh mostrarme esta situación que que no había alcanzado a ver gracias por hacerme ver lo fuerte que soy porque realmente soy capaz también de sobreponerme a esta situación entonces la persona resiliente eh se caracteriza porque es realista con lo que está sucediendo pero a la vez es flexible ¿eh? entonces esto les lleva a cometer menos errores de pensamiento eh a no sacar conclusiones precipitadas de las cosas a no criticar y enjuiciar a priori a cualquier situación o a cualquier persona sino que empiezan a interpretar la realidad o lo que les está sucediendo de un modo más eh claro y abierto y lógicamente eh tienen una visión una perspectiva más elevada más elevada de todo lo que está sucediendo no se enganchan en bucles más repetitivos entonces las características que desarrollan las personas eh resilientes ¿eh? eh y también a la hora de trabajar y a la hora de esforzar de esforzarse saben aceptar la realidad tal y como es sin florituras sin ponerle crema a sus tacos o sea lo ven con objetividad esto es lo que está sucediendo y qué es lo que se requiere de mí en estos momentos entonces también tienen la la profunda creencia y la claridad que la vida la vida te da todas estas situaciones adversas problemáticas traumáticas o complicadas para que tú mejores en tu propia evolución entonces las personas que vivimos eh y que somos resilientes pues hemos pasado mucho a mí me da mucha ternura porque de pronto a mí la gente me dice ay pero tú no sabes lo que yo he tenido que pasar en mi vida es que tú tú seguro que claro que tú no tienes eh nada ni ni situaciones dolorosas ni traumáticas entonces puedes hablar de eso como si nada te pasara y la realidad es que es que eh todos pasamos por situaciones eh de todo tipo con la finalidad de superarnos entonces cada uno realmente carga ciertas cruces por una situación porque algo has venido a aprender a trabajar a dilucidar entonces la gente siempre quiere compararse con otros y trata constantemente decir no 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 pero es que lo tuyo no es nada o sea seguro que tú no has pasado por situaciones porque tú te ves muy bien además hay gente que me dice eso no porque tú te ves muy bien entonces seguro que tú no has tenido dificultades en tu vida seguro que todo ha sido lecho de rosas y eh la realidad es que la gente se queda muy sorprendido cuando sabe por ejemplo un poco de mi historia de vida que parte de eso la cuento en este libro y lógicamente es parte de lo que me ha ayudado en este crecimiento aprender a ver qué ha pasado por mi vida y eh esto me ha dado un gran sentido de compromiso en lo que es mi misión y mi propósito ¿por qué? porque esto te va llevando a tu propio crecimiento y evolución y este trabajo siempre lo digo este es personal ¿eh? este trabajo de evolución como seres conscientes es parte de entender tu propia historia y tu propia historia te lleva a alinearte con tu misión y tu propósito aparte de empezar a estar en sintonía con el ser y empezar a empezar a darte cuenta que los acontecimientos que has vivido en tu vida eran parte de este viaje para tu proceso de despertar de conciencia y cuando hablo de despertar de conciencia hablo recuerden de reconexión con tu propia divinidad entonces lógicamente todo lo que has venido a acontecer en tu vida todo lo que te ha venido a suceder tenía un para qué tenía un propósito y es momento de que tú estés abierto y preparado para todos los cambios que esto ha traído a tu vida y para rescatar los propios aprendizajes que te han hecho superar a la persona débil a la persona a lo mejor que no sabía decir basta que no ponía límites que no ponía este que no era lo suficientemente fuerte como para hacer valer su propia voz o como para decir esto es lo que quiero y esto es lo que no quiero esto es lo que me gusta y esto es lo que no me gusta esto es lo que me agrada esto es lo que no me agrada esto no lo voy a permitir esto esto todo lo que te ha ido pasando tenía el propósito de ayudarte a despertar a reconectar entonces ahora es momento de liberarse de los contratos de que traías cargando pero rescatar el aprendizaje esto sí forma parte de lo que es tu misión y tu propósito y ahora es el momento de ver todo esto tenían para qué entonces las personas resiliencias saben resistir saben rehacerse y aunque se caigan rebotan y realmente se vuelven a levantar se limpian las rodillas se sacuden y busca la ventaja en donde había desventajas busca un para qué de lo bueno de esta situación busca lo bueno en todo lo malo que parecía esta situación busca la divinidad la gracia en acción en cualquier tipo de desgracia y esto realmente te hace empezar a ver la vida con otros ojos porque entendamos algo la vida no es fácil el resiliente lo sabe es incómoda para transitarla se requiere justamente de saber navegar por aguas turbulentas en muchas situaciones pero el resiliente mira la incomodidad y las adversidades como bendiciones escondidas una de las características que a mí me ha ayudado muchísimo en todo mi proceso es entender que todo tiene un para qué y finalmente ese es el propósito de entender que lo que esté sucediendo aunque yo no lo entienda en estos momentos trae algo que es esa bendición y que tarde o temprano me permitirá ver esta situación con el entendimiento y con la visión completa cuando yo esté lista para verlo con otros ojos esto es bien importante y esto también te lleva a darte cuenta que hay situaciones como pueden ser dolorosas como pueden ser pérdidas de trabajo pérdidas de personas que amas de hijos, de parejas, de relaciones que todo tenía un para qué porque en esos contratos de vida antes de bajar a este plano hemos hecho acuerdos para reunirnos con determinadas almas y en un momento dado esas almas que pueden ser maestros tormentosos o situaciones muy dolorosas traen para nosotros los mejores regalos los mejores regalos de aprendizaje lógicamente si tú te quedas enganchado diciendo me hizo, me hizo, me hizo no vas a adquirir ni resiliencia ni aprendizaje no vas a rescatar el para qué tenías que vivir esa situación entonces es muy importante también aprender a soltar y a desapegarse porque las personas resilientes saben soltar no viven apegados a las situaciones traumáticas del pasado se vuelven como leones o sea, realmente el león o la gacela en un momento dado que puede ser atacada por el león el león la ataca y ni siquiera si se escapa la gacela no se queda pensando todo el día en la gacela ni la gacela se queda todo el día pensando en si atacada por el león al contrario sigue en viaje bueno, realmente de esto se trata de vivir desapegado hoy lo logré hoy no lo logré no importa o sea, la vida sigue la vida es un continuo continuo fluir ay, perdón se me cayó algo aquí atrás y me espanto la vida es un continuo fluir a veces pueden doler situaciones en tu vida pero si tú no te resistes realmente encontrarás que en el proceso de rendición realmente saldrás fortalecido o sea, ¿por qué? porque lo que resiste persiste si tú te quieres seguir aferrando a decir es que me hizo es que tal es que cual es que cómo se pudo comportar te vas a enganchar pero si tú realmente sueltas y dices bueno esto fue así me rindo lo bendigo lo impongo luz a esta situación en ese momento estás amando a esa situación algo me tenía que mostrar algo me tenía que enseñar y entonces se disuelve todo lo que hasta ahora te mantenía anclado en ese bucle de dolor podemos liberar cualquier cosa cualquier cosa bella alma porque nada es seguro en esta vida por lo tanto es momento de abrazar y enamorarte de la incertidumbre incertidumbre porque eso es la vida la vida no es certezas la vida no es seguridad en la vida no hay nada seguro entonces disfruta el momento y abraza toda la situación buena o mala que venga en tu vida y buena o mala siempre es relativo porque trae para ti un gran aprendizaje si tú empiezas a abrazar la incertidumbre y abrazas y amas esa incertidumbre yo siempre digo entendiste todo ¿eh? ¿por qué? porque las cosas no son ni buenas ni malas simplemente son les quitas toda la carga emocional y cuando les quitas la carga emocional entonces nada ni nadie puede lastimarte bella alma nada ¿eh? ni nadie puede lastimarte ya nada ni nadie tiene poder sobre ti ¿por qué? porque el poder lo conservas tú ahí realmente te conviertes en el sabio y soberano de tu propia existencia entonces el resiliente siempre se va a preguntar ¿para qué me está pasando esto? ¿qué tengo que aprender? ¿cómo puedo ver las cosas con una percepción distinta? ¿qué parte de mí no está accediendo a toda la visión completa? y de esta manera el resiliente va a encontrar un sentido a su sufrimiento a su dolor y sabrá que todo tiene un propósito más elevado entonces lógicamente aprende a ser flexible a desarrollar esa flexibilidad a aceptar ¿eh? todo lo que te sucede y abrazarlo desde el primer momento abraza los imprevistos los cambios observa el lado bueno de las cosas observa el lado positivo de esta situación todo por complejo que sea tiene un lado positivo si tú realmente empiezas a observarlo con una visión más elevada entonces no intentes cambiar las situaciones ni a las personas observa todo con una perspectiva y una conciencia más elevada deja de juzgar de criticar de pretender ser el el que diga esto está bien y esto está mal según su propio mundito y según sus propios principios y educación que siempre son muy limitados ¿eh? porque hay muchas formas educacionales y muchas culturas en este planeta con lo cual tú no eres el ombligo del mundo salte de ese ombliguismo que es tu ego el que trata constantemente de pretender dirigir su vida y la de los demás y quién está bien y quién está mal entonces date cuenta sé flexible y permite acá ser que sea como es ¿eh? sonría la vida y aprende a reírte y a bailar como ese niño ¿eh? hoy saca tu niño danza y ríete de los infortunios baila y sigue danzando los niños ¿qué hacen? los niños hoy se pelean ¿eh? se discuten y automáticamente o se caen y a los dos segundos se paran y siguen corriendo y jugando sé como ese niño vive desde esa inocencia desde esa pureza de corazón donde entiende que todo es un juego y vive la vida como un juego y nadie te hace nada nadie te hace nada en este universo ni el universo te hace chingaderas te las haces tú mismo y las pactaste tú mismo antes de venir a este plano con la finalidad de aprender crecer evolucionar en conciencia y despertar y darte cuenta que eres esa divinidad jugando ¿eh? entonces realmente busca el lado amable y divertido de cada situación y lo vas a encontrar aprende a reírte de ti mismo a mí me da mucha risa en el canal ya saben que tienen su canal en Nieves Martínez en YouTube y de pronto cuando yo me río de las cosas me dicen eso no es ser espiritual hay que tomarse la vida en serio no mi amor ¿eh? no mi amor vivimos en un juego en un gran simulador ¿eh? entonces realmente viniste a reconectar con tu esencia y tu esencia divina ¿eh? se toma la vida como un juego porque el niño interior sabe jugar y la parte que tú tienes que reconectar es esa pieza que te une a tu niño interior que es que bien te conecta con la wifi del universo entonces hoy ríete y más el día que es hoy celebra con tu niño ve a tomar ve a tomar tu helado ve a disfrutar ríete a carcajadas si ves un charco salta en él y y mójate como cuando eras niño o sea cáete no pasa nada te vas a caer y te vas a levantar y agradece por encima de todo la adversidad que estés viviendo porque la adversidad despierta cualidades que en la comodidad hubieran permanecido dormidas entonces disfruta y agradece todas las imperfecciones todas las debilidades todas las situaciones que no alcanzabas ver y que aprender a reconocerse dentro de esta mecánica de forma vulnerable y de que también soy frágil pues eso eso también te vuelve más auténtica más auténtico más genuino más viviendo desde tu propia verdad honestidad e integridad entonces no crean ni que soy fuerte ni que no lloro no yo lloro muchas veces y lloro por cualquier cosa pero ya no es un llanto de dolor al contrario es realmente darme cuenta que todo lo que he tenido que vivir y todo lo que he tenido que pasar tenían un para qué y que eso me ha traído a este momento entonces agradezco y bendigo todas las situaciones por las que tuve que pasar todas las adversidades con mi hija con todo lo que viví con todas las enfermedades con todas las situaciones con su propia partida lo agradezco lo bendigo porque todo eso me llevó también a tener maestros muy difíciles este parejas compañeros este situaciones y todo eso que fue muy tormentoso me trajo los grandes regalos de mi vida por eso yo abrazo tanto y agradezco tanto todas esas adversidades porque hoy me permitieron llegar hasta aquí y realmente saber perdonar concederme a mí mismo el perdón donarme a mí mismo esa capacidad de decir viviste enojada aquí y esto lo hubieras podido resolver pero fue como tuvo que ser entonces perdonar es conceder es definirse es cuando yo perdono o sea al donar al otro le concedo también la posibilidad de que todo esto tenía el para qué de que a través del otro yo voy a aprender de mí misma entonces realmente es donde veo al otro ser divino como es jugando en el juego que yo inventé para que yo tuviera que aprender entonces en ese sentido es agradecer todo lo que sucedió y reconocer en todo momento tu cuota de responsabilidad en todo lo que sucede en tu vida entonces es muy importante bella alma porque agradecer cada experiencia vivida y todo lo que te aportó y todo lo que te ayudó cambia automáticamente la visión de haber tenido una mirada resentida a una mirada compasiva y una mirada amorosa porque definitivamente hay algo que decía la abuela lo que no te mata te hace más fuerte y entonces lógicamente este sales fortalecida de las situaciones entonces los fuertes vientos también hay que tener en cuenta que hacen vínculos más fuertes vínculos afectivos más fuertes y realmente te empoderan te traen realmente una visión donde sacan la mayor fortaleza de ti mismo saca todo eso entonces bienvenidos a todos los que se van sumando a esta transmisión déjenme sus comentarios que les está pareciendo el tema si les está ayudando a aclarar su visión y también déjenme sus dudas y sus preguntas porque ahorita iremos a una cortinilla y a continuación voy a leer las preguntas entonces dense cuenta en todo momento que nada de lo que está sucediendo en su vida es no más porque sí no todo tiene un para qué todo tiene un para qué todo tiene un propósito y es ayudarte a despertar no se puede uno pasar la vida juzgando la vida de los demás y diciendo ay no yo sé cómo reacciona este porque te conozco muy bien y cuando las personas ni siquiera se conocen a sí mismos ni siquiera te conoces ni siquiera sabes quién eres ni cómo reaccionas ni qué hago aquí ni para qué estoy aquí ni cuál es mi misión ni cuál es mi propósito cuando tú realmente todo eso lo tienes sumamente claro entonces estarás hablando de un autoconocimiento pero normalmente las personas muchas de las personas vienen conmigo a terapia y les pregunta ¿qué te gusta hacer? ¿qué disfrutas en tu vida? ¿cuál es tu vocación? no sé la mayoría de las personas tuvieron un trabajo porque pues fue el trabajo ni siquiera tienen que ver con lo que estudiaron pero fue el trabajo que les llegó llevan 20 años haciendo un trabajo que bueno lo hacen porque les da de comer y les funciona no les gusta lo que hacen pero lógicamente ahí están ¿por qué? porque les mantiene entonces todo eso es haber vivido en contra tuya te ha hecho fuerte sí pero has vivido en contra tuya en contra de tu corazón en contra de lo que tú amas pero es que ni siquiera sabe mucha gente qué es lo que ama el ser divino que tú eres cuáles son tus dones cuáles son tus habilidades cuáles son tus talentos entonces es muy importante en estos momentos cómo reaccionas y este este acontecimiento ¿no? este este conocimiento que tienes que tener de ti mismo entonces es importantísimo escríbanme qué les va apareciendo el tema qué les va si les va gustando y háganme saber les invito a que visiten también toda la información que hay en despierta online todos los cursos donde también puedes sanar y liberar todos esos contratos kármicos en el curso de sanación cuántica en el curso de sagrados femenino y masculino integrar todas tus polaridades hay muchísimos cursos muchísima información recodificación del ADN todo eso está a tu disposición en despierta y tienes masterclass súper interesantes con meditaciones lindísimas que te ayudarán en todo tu proceso evolutivo en las profundidades del espíritu humano resuena la sabiduría de Musashi no sigas los pasos de los sabios busca lo que ellos buscaban imagina esta sabiduría fundida con despierta punto online un viaje al corazón de las virtudes a tu esencia una fusión de lo antiguo y lo moderno de disciplina y virtud es el viaje al despertar el camino hacia un mundo mejor Musashi decía no hay nada fuera de ti mismo que pueda mejorar todo está dentro este es tu viaje no busques nada fuera de ti mismo porque todo está dentro entonces les leo con sus comentarios y con sus preguntas entonces la resiliencia es fundamental porque además la resiliencia despierta en ti resortes invisibles resortes que te conectan con con capacidades con habilidades con talentos que tú no sabías que tenías entonces te permiten acceder a una versión tuya mucho más mucho más capaz realmente y te empuja a ver con empatía también a todos los demás a elevar tu conciencia sentir compasión por ti mismo y por los demás a no tratarte tan duramente a tratarte con compasión y en esta compasión que se despierta hablamos de compasión y yo siempre digo no es lástima bellas almas la compasión es la pasión la paz en acción que realmente me lleva a comprenderme y a mirarme con los ojos del amor y con esa con esa paz con ese con ese estado de paz y con esa pasión por comprenderme también puedo comprender al otro y empezar a ver que si yo soy divinidad el otro también lo es y que todos estábamos jugando un juego en este en este juego de niños realmente que nos lo tomamos en un momento dado muy en serio pero que en este gran juego cada uno actúa desde su propia divinidad y en esa divinidad somos uno entonces lógicamente me lleva el empezar a ver todas estas situaciones de manera resiliente pues te empuja a envisionar la divinidad en acción manifestada adentro de ti y a través del otro entonces esto te lleva justamente a ser mejor ser humano cada día a que pase lo que pase las personas empiezan a tener muy claro que al final todo pasa y algo que yo siempre me digo al final todo pasa y esto esto también pasará Villalba entonces es muy muy importante gracias Sara gracias ay que bella que bella Sara dice que felicita a todos porque hoy en México se está festejando el día del niño y les comparta que solicite que felicitó a sus vecinos familiares y niños y a todos les puso las mañanitas gracias gracias y felicidades a ti también hermosa porque realmente agradecemos y bendecimos tu felicitación gracias así como empecé esta transmisión hablando y felicitando y honrando al niño de cada uno de nosotros si no has visto este programa completo te invito a que lo veas porque hay información muy valiosa que verdaderamente te va a ayudar en tu proceso evolutivo a convertirte en esa versión más elevada de ti mismo adquiriendo y abrazando las adversidades de manera resiliente y convirtiéndote en un ser resiliente porque bueno si algo hemos tenido los humanos es verdaderamente en este juego de tercera dimensión es una capacidad de resiliencia increíble o sea realmente hemos visto partir a seres hemos este tenido situaciones donde hemos vivido situaciones dolorosas traumáticas de todo tipo y ahora es el momento de empezar a verlas con unos ojos distintos como para qué para que puedas abrazar todas las partes de ti mismo y realmente te lleven a reconectar con tu esencia divina te lleven a reconectar con tu ser por eso este programa se llama conciencia en sintonía porque eso es lo que necesitamos reconectar con el ser divino que somos entonces lógicamente todo eso te va a llevar a ser una versión más elevada de ti mismo les invito ahora sí que pueden pedir mi libro en Amazon que les llega a su casa en cualquier parte del mundo de la adversidad a la plenitud mi proceso de sintonía con el ser y justamente aquí en uno de los capítulos hablo de la importancia de la resiliencia y cómo me ayudó la resiliencia en mi vida con lo cual te voy a decir únicamente que creas en ti mismo con tal fuerza que realmente nadie pueda dudar de ti mismo y que realmente traiga a ti absolutamente esa fortaleza interna y por último el día de hoy me gustaría despedirme con una canalización que aparece en mi libro y que realmente tiene mucho que ver con este tema porque a veces queremos ¿por qué me sucede esto? ¿y por qué me sucede lo otro? y simplemente se trata de aflujar y la fuente el todo te dice esto no necesitas saber todo no necesitas entender todo no necesitas ocuparte y preocuparte por todo solo necesitas saber que por ti está fluyendo el todo que eres uno con el todo y que el todo la fuente infinita crea siempre lo mejor para ti confía y permite al todo fluir en ti y contigo ten fe con amor el todo en plenitud y sintonía con el ser soy una con el todo el todo la fuente nunca te deja sola bella alma así que realmente disfruta el viaje disfruta el camino sé consciente de lo que estás viviendo y todo 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 está creado por el todo para tu propio despertar de conciencia con lo cual es el momento de hacerte cargo de ti mismo y de tu propia soberanía haber sido resiliente trae justamente grandes grandes visiones que van más allá de las formas aunque no las entiendas no lo tienes que entender todo así que esta ha sido la clase el día de hoy háganme saber qué les pareció si les gustó esta clase se complementa muchísimo con la última que tuvimos de la actitud y de los cambios y la metamorfosis que estamos sufriendo y viviendo para no sufriendo viviendo para realmente transformarse y convertirte en el ser divino que eres así que bella alma me encantará leerte me encantará saber tus comentarios y déjame al pie del video todo lo que necesites saber toda la información y toda la complementación que tienes la encuentra la encuentras en la página de despierta online ahí encuentras cursos y encuentras toda la información incluso encuentras meditaciones masterclass todo así que les mando un fuerte abrazo de mi corazón al suyo y practiquen la resiliencia porque les ayudará a ver la vida con otros ojos con la visión de la conciencia con la visión de la fuente el todo está fluyendo adentro a través y alrededor de ti un abrazo bella alma nos vemos la próxima semana bendiciones para todos despierta tu conciencia exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente el compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro enfócate en el aquí y ahora y descubre la belleza y la conexión en cada momento el desarrollo personal y espiritual es esencial en este camino dedica tiempo a conocerte a ti mismo descubre tus valores creencias y nutre tu crecimiento interior a través de prácticas como la meditación y la reflexión despertarás tu conciencia y experimentarás una transformación profunda el compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos también implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás cuidemos y respetemos a la naturaleza establezcamos relaciones significativas practiquemos la empatía y la compasión juntos podemos construir un mundo más consciente y equilibrado únete a nuestra comunidad en despierto participa en nuestros programas en vivo donde descubrirás enseñanzas inspiradoras técnicas de meditación y conversaciones reveladoras síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia el compromiso con la conciencia es un viaje personal pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación